Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, bienvenidos a Voces del Senado para hoy, sábado 29 de julio, terminando este séptimo mes del año, también terminando el mes en que se instaló la nueva legislatura 2023-2024. Saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Quiero saludar a mi compañero Alexander Arisa, que me está acompañando el día de hoy. Alexander, muy buenos días. Bienvenido usted también a Voces del Senado. Buenos días, Enrique. Un saludo a usted y a todos los oyentes que a esta hora de la mañana, muy temprano, nos sintonizan aquí a través de las 64 frecuencias. Pero bueno, Enrique, ¿qué le parece si entramos en materia? Porque fueron varios los temas que sucedieron esta semana en el Legislativo. Así es, Alexander. Bueno, vamos a empezar y le vamos a contar a nuestros oyentes. Se instalaron las nuevas mesas directivas de la mayoría de las comisiones del Senado de la República. Está faltando únicamente la Comisión Primera, que se estará haciendo la elección la próxima semana, la primera semana del mes de agosto. Así es, Enrique. Y para hacer claridad con los oyentes, el día de hoy hablaremos de la instalación de las mesas directivas de la Comisión Segunda, la Comisión Tercera, la Comisión Cuarta y la Comisión Quinta. Esperemos que nos acompañen el día de mañana para conocer cuáles fueron los senadores que van a integrar estas mesas directivas de la Comisión Sexta y Séptima. Y bueno, ¿qué le parece si entonces empezamos con la Comisión Segunda? Bueno, la bienvenida para todos ustedes a Voces del Senado. Alexander, como usted bien lo decía, vamos a empezar hablando de la Comisión Segunda. Es una comisión que se encarga de la política internacional, de la defensa nacional, de los ascensos en la fuerza pública, los tratados públicos, la carrera diplomática y consular. También lo que tiene que ver con el comercio exterior e integración económica. ¿Quiénes quedaron de presidente y de vicepresidente en esta comisión, Alexander? Bueno, Enrique, en la presidencia de la Comisión Segunda este año la integra el senador liberal Lidio García Turbay. Él estuvo hablando justamente para los micrófonos de Voces del Senado y fue claro en el panorama que se espera adelantar con esta célula legislativa en materia de proyectos de la mano con la Cancillería, pero además el tema migratorio, que sigue siendo una de las preocupaciones al interior del legislativo. Escuchemos al senador Lidio García. Al asumir la presidencia de la Comisión Segunda pues son muchos retos. Yo creo que tengo la experiencia para sacar adelante la comisión, ponerla a trabajar en los temas que nos indica la ley quinta y pues uno es el llamado a todos los ministros que les corresponde y a la Cancillería de que pues hagamos respetar la comisión, de que vengan a la comisión a debatir, de que los proyectos e iniciativas que ellos tengan como ministros o como Cancillería pues sean debatidos con quienes presiden o quienes hoy pues dirigen esas carteras. De verdad que es muy deshonroso de que tú hagas un debate sin presencia de quien la tiene que defender verdaderamente. Entonces es un llamado y si no estarán haciendo presencia pues no se debatirán los proyectos que lleguen. Estamos en un tema de revisar todos los temas de defensa nacional, los tratados de libre comercio que han pasado por aquí y que no sabemos cómo van. Pues queremos ver si esos tratados que nosotros hace algunos años pues le dimos viabilidad han sido verdaderamente de beneficio para nuestro país. Entonces vamos a trabajar sobre todos esos temas. A revisar qué se está haciendo por los hermanos venezolanos aquí, la diáspora venezolana, pues tenemos que trabajar por ellos, tenemos que devolverles un poco, decía yo en mi discurso, de lo que ellos nos entregaron en algún momento de crisis. Cuando muchos colombianos emigraron hacia Venezuela, creo que se nos está convirtiendo en un problema pero porque no lo hemos sabido manejar, no lo hemos sabido trabajar de una manera más comprometida. Y ese va a ser un llamado desde aquí de la Comisión Segunda y pues bueno, en los ascensos militares, buscar que lleguen los mejores hombres de nuestra fuerza pública para que ese decreto que a nosotros nos toca aprobar o negar, pues que verdaderamente se escojan a los mejores hombres que hoy nos han representado por muchos años en nuestra fuerza pública. Ollentes, el senador Nicolás Echeverry fue elegido como vicepresidente de la Comisión Segunda. Él también se sumó a lo que dijo el presidente Lidio García y añadió los convenios internacionales que puede firmar el país. Lo invito a usted a todos los oyentes para que también lo escuchemos. Bueno, yo creo que fundamentalmente el tema de paz es un tema que pasa por aquí. Uno de los miembros de la Comisión Segunda es un negociador del ELN. Ese tema tiene que ver indiscutiblemente con frontera, soberanía, fortalecimiento del ejército, la policía, las fuerzas militares en general y eso es fundamental para nosotros tener un ejército, tener una policía, tener una fuerza aérea, tener una marina fortalecidas y ese es un gran reto de esta Comisión. En segundo lugar, el tema de fronteras, de inmigración, de migrantes, es un tema que tiene que pasar por la Comisión y que nosotros tenemos que ayudar en todos esos acuerdos a sacar adelante y hoy hay una gran revolución de reformas y unas de ellas tendrán que ser el ajuste a los tratados de libre comercio, donde hay cosas muy buenas que rescatar y cuidar y donde hay ajustes que se necesitan hacer y hay que reclamárselos al gobierno. En términos constitucionales y legales, esa es la Comisión Segunda, esa es nuestra tarea y nuestra función acompañada de debates de control político, como es al ministro de defensa, al canciller, al ministro de comercio, a todas las dependencias que tienen que ver como la superintendencia de vigilancia, entre otras, que tienen que responderle a esta organización para poder llevarle a las plenarias debates fortalecidos y leyes y avanzar en toda la agenda legislativa de la Comisión. La legislatura pasada se había hablado de relaciones con Europa y con África, ¿cómo van a seguir estas relaciones? No, aquí no hay ningún veto ni ningún cambio de visión, de integralidad y de acompañamiento. Todo lo que el gobierno plantee, que esté en el plan de desarrollo y que sea necesario para conservar nuestra soberanía, para conservar la bilateralidad de las relaciones entre Estados y para garantizar nuestros mercados internacionales, serán de muy buen recibo en la Comisión. Lo que pasa es que hay confrontaciones ideológicas en el tema del acuerdo de paz con el ELN, hay diferencias ostensibles, hay diferencias en materia de comercio, hay diferencias en la forma de desabordar la descarbonización del país y eso será indiscutible que estarán presentes en los diferentes debates en la Comisión. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Continuamos en este resumen de la elección e instalación de las diferentes mesas directivas en esta nueva legislatura 2023-2024. Alexander, vamos con la Comisión Tercera. Así es, Enrique. La Comisión Tercera, en esta oportunidad de la legislatura 2023-2024, va a ser integrada en su presidencia por el conservador, el senador Efraín Cepeda. Él fue muy claro en lo que se va a discutir al interior de la Comisión, pues tengamos en cuenta que en este semestre se discutirá el presupuesto general de la Nación y esto fue lo que nos dijo el senador Cepeda en su discurso. Los principales retos tienen que ver con la ejecución presupuestal, que realmente no está llegando a los colombianos, al menos en cifras que tengo, como lo dije, hasta el mes de mayo y hasta el mes de mayo pues la ejecución era supremamente baja, compromisos del 20-22%, ejecución a la mitad, es una frustración por los colombianos, esos recursos son de la gente, de los colombianos, ya no pertenecen al gobierno nacional, de manera que pues lo vamos a vigilar, vamos a hacer los debates de control político y de otro lado vamos a dar la misma importancia a los gobiernos del gobierno nacional como a los proyectos de los congresistas, vamos a dar las garantías a todos los sectores políticos, sean de gobierno, sean de oposición y vamos a debatir pues los proyectos de esa misma manera. Senador, se viene también el presupuesto ya para la próxima vigencia. Claro, pero en el marco de ese presupuesto lo que vamos es a hacer los debates aquí con los ministros, mirando su ejecución, porque no podemos premiar recursos de presupuesto a aquellas carteras que realmente tienen corta ejecución. Para terminar, senador Zucco, equipera a la senadora Imelda Daza Cotes. No, excelente, yo estoy muy contento de tener a Imelda Daza, una mujer seria, honorable, costeña además, pues mujer como lo dije y pues yo me siento muy tranquilo de una vicepresidenta de las calidades humanas y profesionales de Imelda Daza. Senador, el saludo para nuestros oyentes que nos escuchan a través de Radio Nacional de Colombia en todo el territorio. No, a los oyentes, pues este tan importante programa, quiero enviarles allí un saludo muy especial y decir que estaremos informando de nuestra gestión a través de este medio. Por su parte, la nueva vicepresidenta de la Comisión Tercera, la senadora Imelda Daza Cotes, también afirmó que se seguirán respaldando las opiniones de todos los senadores, sin importar su partido político. Y también se unió al trabajo que quiere realizar el nuevo presidente de la Comisión. Los retos son muchísimos. Hay un acumulado de proyectos pendientes de tramitar presentados por los mismos congresistas que no han tenido espacio porque el cúmulo de propuestas, iniciativas del gobierno no lo han permitido. En eso vamos a trabajar muy fuerte. Tenemos pendiente una reforma tributaria territorial, o sea, gobernaciones y alcaldía. Eso pasará por el estudio de esta comisión. Es trascendental, es muy importante. Igual, muchas otras iniciativas, por lo pronto ya se propuso un debate sobre la ejecución presupuestal. Hay gran preocupación porque los porcentajes de ejecución eran muy bajos hasta el mes de mayo. Yo supongo que a esta fecha eso ha mejorado bastante, pero de parte de otros congresistas consideran que no ha sido así y hay preocupación por ese tema. Pero trabajaremos también en dirección a promover una mayor agilidad en la ejecución presupuestal, no castigando a los ministerios, sino motivándolos y exigiendo más celeridad. Senadora, el nuevo presidente de la comisión, el senador Efraín Cepeda, ¿cuál es su visión de él? Bueno, Efraín Cepeda yo lo conozco hace bastante tiempo. En su desempeño como senador pertenece y representa al Partido Conservador. Yo represento la línea opuesta al Partido Conservador, pero extrañamente yo vengo de una familia muy conservadora y muy activa en la política, que es la familia Daza. Entonces yo estoy familiarizada con el tema, con las visiones, con el comportamiento y yo no tengo ninguna dificultad para relacionarme con mis contrarios políticos, que no los considero enemigos, los considero distintos, un pensamiento distinto. Yo respeto mucho eso. Suecia me enseñó a aprender mucho más del ejercicio democrático de la política. Senadora, muy elogiada por sus compañeros de comisión al momento de postularla. Sí, sí, en ellos hay un reconocimiento. Es decir, favorece eso mi condición de mujer, en primer lugar. Creo que mi edad también impacta y la historia de vida. Sí, claro, no ha sido fácil y entonces eso despierta admiración. Yo estoy muy agradecida por eso y me sorprendió bastante, debo decirlo. Están escuchando Voces del Senado. Gracias por continuar con nosotros aquí en Voces del Senado hoy sábado 29 de julio. Y bueno, Enrique, tenemos más noticias sobre la instalación de las mesas directivas de las comisiones constitucionales. Vamos ahora con la comisión cuarta. Sí, señor. La comisión cuarta, para contarle a nuestros oyentes, es la que maneja las leyes orgánicas de presupuesto, sistema de control fiscal y financiero, enajenación y destinación de los bienes nacionales. También la regulación del régimen de propiedad industrial. Enrique, pero bueno, esto es lo que abarca. Pero, ¿quién fue elegido como presidente de la comisión cuarta? A eso voy, Alexander. Quedó el senador Juan Felipe Lemos. Él fue elegido como nuevo presidente de la comisión cuarta. Él mostró su preocupación por la grave situación que está viviendo el sector cafetero. Él, en su discurso, pues nos recordó que viene de una región cafetera, de su familia cafetera, pero esto fue lo que dijo el senador Lemos. Desde luego, aprobar el presupuesto general de la nación para la vigencia siguiente, pero sobre todo hacer un control político serio, responsable, en materia de ejecución presupuestal. Los recursos del país son los recursos de la gente y haremos un control preventivo para demandar y exigir del gobierno nacional que los recursos que le entregamos en este periodo efectivamente puedan ser ejecutados, pero que no sea una ejecución parcial o ficticia, que esa plata de los colombianos no vaya a constituir o ampliar las bolsas de los fondos que fueron creados en el Plan Nacional de Desarrollo, ni vayan a las fiducias que están contratadas por el gobierno, sino que efectivamente esos recursos se conviertan en realizaciones, en realidades, en las regiones que demandan en este momento la inversión del Estado colombiano. Senador, usted viene de región cafetera. ¿Ese mensaje para los cafeteros siendo usted ya presidente de esta comisión? Bueno, las circunstancias de la vida hoy, 11 años después de haber sido presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara, me ponen en un momento parecido o similar al de esa época. En el año 2012, los cafeteros se enfrentaban a una de las peores crisis de su historia. La reducción de los precios de la carga de café en el mercado nacional generó que la caficultura del país estuviera en riesgo porque la carga en ese momento eran más altos los costos de producción que lo que estaban recibiendo los cafeteros. Hoy se avecina un problema similar que ya los cafeteros en todas las regiones productoras de Colombia empiezan a advertir, incluida la Federación Nacional de Cafeteros. A raíz de la devaluación del dólar, a raíz de la crisis climática y a raíz de la sobreproducción cafetera en Brasil, los precios que estaban oscilando entre 2 millones y 2 millones 300 mil pesos por carga han reducido a 1 millón 300 mil pesos por carga. El aumento de los costos de producción hoy hace, en las condiciones actuales, inviable la caficultura. Tendrá el gobierno nacional, la institucionalidad cafetera, desde luego este Congreso de la República, que advertir esa problemática, ponerla en primer orden de la Agenda Nacional y plantear soluciones similares o parecidas a las que se realizaron en el año 2012 cuando el gobierno nacional, a través del PIB cafetero, ayudó a compensar esa pérdida del valor y a garantizar que la producción cafetera fuera o siguiera siendo competitiva en el país. Senador, la vicepresidenta, la senadora Dida Bella, ¿cuál es su opinión de ella? Yo soy, somos contradictores en ideas, ambos defendemos causas totalmente distintas, pero nos respetamos, particularmente tengo profunda admiración por ella y siempre voy a reconocer en ella una mujer batalladora, luchadora, defensora a ultranza de las causas en las que cree y mujeres como ella le hacen bien a la democracia del país. También estuvimos hablando con la que será, la vicepresidenta de la Comisión Cuarta, que es la senadora Ida Bella de la coalición Pacto Histórico, quien expresó también su preocupación por los temas ambientales relacionados a este tema económico es lo que se va a implementar a la final en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto fue lo que dijo la senadora Ida Bella. Pues llevar a cabo el desarrollo del plan que acabamos de aprobar sobre todos los cuatro puntos estratégicos que como dijo un gran industrial por allá en Azobancaria es histórico en el país, nunca se ha presentado un plan de esas dimensiones y yo creo que hay un punto central que es básico, es desarrollar el país alrededor del agua, de nuestros mares, de nuestros ríos, de nuestras ciénagas, pero también de nuestros páramos. Es urgente que nosotros trabajemos para toda esta cuestión del control, del recalentamiento global. Y ustedes lo han visto, ahora mismo estábamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, pero también en Colombia y nuestro país está en el trópico y este es un país que vamos a necesitar contribuir no solamente con el Amazonas, no solamente con nuestros páramos, no solamente con nuestros mares. Tenemos que hacer una gran gestión y esta es la comisión en la cual prácticamente tiene sus espaldas el plan de desarrollo y su ejecución. Senadora, finalizando la sesión, se habló de debates de control político por supuesto, también vamos a hacer, nosotros mismos vamos a hacer debates de control político, que es la principal función del Congreso. Y la segunda es legislar. Yo a veces discuto con mis compañeros, porque un país que tiene muchas leyes es un país corrupto. Esto no lo dijimos nosotros desde la época romana. Y eso nos pasa muchas veces. Presentan proyectos y proyectos y proyectos que acumulan y acumulan leyes que son saludos a la bandera. Y yo pienso que lo que hay que hacer en el Congreso es verdaderas leyes que vayan a repercutir en el bienestar de todos los colombianos, desde la Guajira hasta el Amazonas, desde Arauca hasta el Chocó, pasando por todos los departamentos del centro. Y si hablamos del eje cafetero me preocupa también otra cosa, la venta de tierra a los extranjeros en el eje cafetero. Esto es muy grave. Se están vendiendo hasta los bosques de niebla de la cordillera central. Y porque en la mitad de la cordillera central generalmente hay oro. Y eso lo vamos a tener que ver también en el Código Minero, de la cual hago parte también en la Comisión. Al aire, Voces del Senado. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Alexander, y para terminar, se resumen de las comisiones hoy sábado en Voces del Senado. Vamos con la Comisión Quinta. ¿Qué trata la Comisión Quinta? ¿Qué temas trata la Comisión? Bueno, Enrique, estamos hablando de una de las comisiones más importantes, teniendo en cuenta el impacto que va a tener en materia agraria y de medio ambiente, pero además en temas de fauna y flora en el país. Esta comisión es muy cercana a las necesidades justamente que se viven en el país en el cambio climático. Pero hablemos específicamente de quiénes van a integrar esta mesa directiva a la Comisión Quinta. El primero, me tomo la palabra Enrique, el primero es el senador Jaime Durán Barrera. Él es un liberal que justamente dio este reconocimiento a la mesa directiva anterior, integrada por los senadores Intia Esprilla y Isabel Zuleta. Pero también dijo que habrán garantías para poder adelantar temas de coyuntura para el país, como lo serán en iniciativas a favor de los animales y del medio ambiente. Han hecho una labor importante, han dado las garantías necesarias para que todos los miembros de esta corporación puedan expresar sus puntos de vista, puedan desarrollar su visión acerca de los diferentes proyectos de ley y la verdad lo han hecho con lujo de detalles. Nos corresponde a nosotros, naturalmente, seguir en la misma senda. Esta comisión, que en un principio se creía que iba a haber muchas diferencias, yo creo que hemos dado ejemplo en el Congreso de la República, que las diferentes visiones que se tienen de país se pueden conciliar y plasmar en leyes. Un ejemplo de ello que puedo hacer hincapié es en el tema del fracking, que finalmente se logró desarrollar una buena ley que está en tránsito en la Cámara de Representantes. Y en fin, el tema animalista, el tema ambiental, todos los temas, el tema campesino que también fue tratado con Honduras en este año, se lograron hacer importantes aportes. Por su parte, el nuevo vicepresidente es el senador Pablo Catatumbo, quien habló también para los micrófonos de voces del Senado y nos contó sus expectativas en esta nueva legislatura. Él defendió su trabajo con los campesinos y nos recordó los proyectos con los que trabajó el semestre pasado, que tuvo que ver con las plazas campesinas y el proyecto en apoyo a los peneleros. A ver, sí, hoy tuvimos el gran honor de recibir el apoyo por unanimidad de toda la Comisión Quinta para ocupar el cargo de vicepresidente de la Comisión. Nuestro mensaje a todo el país es un mensaje de unidad, de apoyar los proyectos que se van a discutir en la Comisión Quinta en favor del campesinado, en favor de defensa del medio ambiente, ofrecer todas las garantías posibles a los demás partidos y a la oposición y a seguir haciendo una presidencia y vicepresidencia como la que hizo el doctor Inti Asprilla y la senadora Isabel Zuleta, plena de garantías y para ampliar y defender, consensuar los debates que tengan lugar en la Comisión Quinta. ¿Usted en su discurso hablaba sobre el tema de la paz, que es inevitable hablar de paz en este país? Es claro que sí, yo siempre he dicho que el propósito nacional más grande que tiene Colombia es la paz, ojalá la paz total y aún todavía no me explico por qué no hicimos la paz antes, por qué no la hemos hecho antes. Colombia necesita con urgencia la paz para poder dedicarnos a construir la nación que todos anhelamos. ¿Y el saludo para todos esos colombianos del campo que están pendientes de su labor? Pues un saludo muy especial y que en el Senado se vienen debatiendo tres proyectos que he presentado yo, proyecto que habla de parques con campesinos, sobre democratizar las plazas de mercado en Colombia. Hemos hecho debates y hemos aprobado los derechos del campesinado. Hay muchas expectativas y hay muy buenas noticias para los campesinos en esta nueva legislatura. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Enrique, estamos próximos a finalizar la emisión del día de hoy, pero antes vamos a hablar de un proyecto que fue erradicado justamente esta semana. Se trata de dos proyectos específicamente erradicados por el senador Julio Elías Vidal del Partido de la U, relacionados al tema de vivienda y educación. El primero, como ya les venía explicando, tiene que ver con la educación en el país. Pero ¿de qué se trata? El senador Julio Elías Vidal nos lo explica. Todos sabemos que es importante para que nuestra sociedad siga creciendo, pero además garantiza mejores oportunidades para todos los colombianos. Sin embargo, hablando con los estudiantes, una de las quejas frecuentes en nuestro país son los precios altos y los constantes aumentos en las matrículas, los cuales hacen que la educación sea difícil de alcanzar. Y no podemos olvidar que alguno de los recursos que deberían ir a los estudiantes termina en los bolsillos de los directivos o socios de las instituciones educativas. Así que dijimos, basta ya, vamos a cambiar esto. Por eso, hemos presentado el proyecto de ley por una educación accesible y de calidad. Queremos hacer tres cosas con este proyecto. Primero, ponerle un límite a lo que gana el personal directivo y administrativo de las instituciones educativas. Segundo, asegurarnos de que las matrículas no suban demasiado y sin ningún control. Y tercero, decirle ya no más a los recargos por pagar la matrícula de forma extemporánea. En este sentido, el senador también se refirió a la iniciativa que tiene que ver con la vivienda. Escuchemos. Nuestro sueño es que todos puedan tener un hogar propio. He escuchado que comprar una casa puede ser muy costoso y complicado, pero estamos aquí para hacer ese sueño más fácil de alcanzar. Con este nuevo proyecto queremos que los costos notariales y de registro de compra de vivienda BIS y no BIS se puedan incluir en los préstamos hipotecarios. Además, proponemos que los bancos se hagan cargo de los costos de los avalús y los estudios de títulos que se necesitan para el préstamo. Así, no tendrás que sacar plata de tu bolsillo de un solo golpe y el camino para tener tu vivienda será un poco menos complicado. Recuerden siempre, tener una casa digna no es un lujo, es un derecho de todos y trabajamos para que ese derecho sea una realidad. Estamos comprometidos con mejorar la educación y facilitar el camino para que miles de colombianos puedan tener un hogar propio. Unidos, podemos construir un futuro mejor. Senado. Feliz sábado para todos y para todas. Y para todes. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en Cabeza del Presidente Iván Name Vásquez Primera Vicepresidenta, María José Pizarro Segundo Vicepresidente, Didier Lobo Chinchilla El Secretario General, Gregorio Eljax Pacheco Y la Directora Administrativa, Astrid Salamán Carraín El Secretario General de España, de Santiago Milagros Más Cabeza del Israel Eniciativa general, de Santiago Milagroso de la Mesa Directiva en Cabeza del Estado